... Bueno, estamos aquí en Chilecito, por ser el segundo departamento más importante en la provincia. Bueno, Cristian es delegado del ATE por ANSES. Y bueno, la idea es que estamos trayendo, que ya se está trabajando, es conformar una lista... ...aquí en la ciudad de Chilecito, para las próximas elecciones que son en el mes de septiembre. Bueno, con la idea de que todo esto cambie, de que sea algo nuevo, de que sea un gremio que funcione realmente como debe ser. Tenemos conocimiento de que no estaba pasando. Y bueno, la idea es, estamos localizando a la gente, a los afiliados, los cuales convocamos aquí al playón de la municipalidad. Vamos a estar hasta las 13 horas seguramente, para conformar la lista. Que queremos que tengan casualmente representación dentro del gremio. No solamente como afiliados, sino como participantes dentro de las listas. ¿No es cierto? Lo mismo se está haciendo en la Rioja Capital y en todos los departamentos de la ciudad, perdón, de toda la provincia. Bueno, esto se debe a que todos los años, perdón, cada un tiempo están las elecciones. Tenemos entendido que por ahí los afiliados no tenían noticias, no sabían cómo presentar las listas. Bueno, ahora hay un apoyo, hay un aval desde la Nación, ¿no es cierto? Para que esto realmente se vuelva a activar, vuelva a funcionar. Que un gremio que sea para defender a los trabajadores, defender sus derechos, para que tengan una mutual, un gremio. Para que, bueno, todo lo que tiene que hacer un sindicato y un gremio en nuestro país. Creo que estamos en una época de cambio, como todos saben. Vemos que los jóvenes, como en este caso Cristian y todo un grupo de jóvenes que están gestando esto, están trabajando muy bien y, bueno, nosotros vamos a darle todo el apoyo y pedimos a los ciudadanos de Chilecito, sabiendo que son muy activos, que vengan, que participen, que se sumen a esta lista, que sean más que afiliados, que sean protagonistas, digamos, ¿no? Protagonistas de este gremio, que no vuelvan a suceder las cosas que ya se vinieron sucediendo durante años, que nadie sabía nada, que esto sea público, que se realicen marchas, que se defiendan los derechos, que haya consenso, etcétera, etcétera. Como debería ser, digamos, no vamos a hacer nada nuevo. Hay un estatuto social, el cual vemos que no se ha respetado. Y, bueno, seguir las reglas correspondientes y, bueno, apoyando casualmente desde los jóvenes, desde esta nueva corriente de pensamiento político, gremial, que se viene dando en todo el país y, ¿por qué no, aquí en Chilecito, que es una ciudad fuerte? ¿Eso es el diante de Chilecito, justamente por lo que estás planteando, no está nada realizando bien las cosas que en este departamento? Claro, nosotros, obviamente, hablamos por los testimonios de los propios afiliados, ¿no es cierto?, de los cuales vemos en el padrón que hubo una desafiliación masiva desde el año 2011 a la fecha. Y, obviamente, cuando alguien se desafilia, tiene que ver por un solo motivo, porque no se están dando los acuerdos o los servicios, ¿no es cierto? La gente, vemos que hay un descontento general, es la primera vez que venimos a la municipalidad, escuchamos lo mismo que en todos lados, escuchamos por ahí cosas que a uno los entristece realmente, ¿no? ¿Cuáles son las principales quejas o lo que plantea el afiliado o el ex afiliado? Bueno, primero no tener un lugar donde asistir, no hay un lugar abierto, no hay puertas abiertas, no hay diálogo, hay gente que ha querido afiliarse no pudo, gente que ha querido desafiliarse tampoco pudo. Hay todo un manejo que queremos investigar, que realmente estamos en eso desde la provincia, desde la nación, aquí no estamos hablando ni dando nombres de nadie, creo que en todas entidades o reparticiones hay algún responsable, pero bueno, la idea es que esto cambie. Vemos que hay un descontento general, en todos lados que vamos un descontento general, no se sabe nada, es como que está acéfalo totalmente aquí en Chilecito este gremio. ¿Qué saben del titular de AT Chilecito que hace por lo menos más de 15 años que está junto frente al gremio y que bueno, esto llevó justamente quizá al malestar del empleado, del afiliado chileciteño? Bueno, testimonian, nosotros hablamos de los testimonios que nos llegan, ¿no es cierto? Testimonian que no, como les voy a decir, que no hay respuesta. Se hablan muchas cosas de las cuales yo no puedo hacerlas público, porque uno para hacer público algo tiene que tener pruebas, uno tiene que conocer a la persona. Bueno, sí sabemos desde que, digamos, muchas reglas o muchas normas del estatuto se están violando, que no se está funcionando, supuestamente aquí deberían haber muchas cosas que no están, hablemos de un camping, hablemos de la mutual, hablemos de un cine, hablemos de un montón de cosas que deberían estar y no están, bueno, todo eso se está averiguando, digamos, se entiende, no se quiere tampoco salir a hablar. Nosotros hoy estamos conformando una lista con los gremios y empezar de cero con algo positivo, con algo que sea para el trabajador sobre todo.